Rostros de alegría y satisfacción en los dos equipos sanroqueños antes, durante y después de su soberbia participación en este prestigioso torneo que cada año organiza el Liceo en el pabellón de Vista Alegre de la capital cordobesa. San Roque lo ha vuelto a hacer en un evento de máxima relevancia, llenando de emoción a los muchos de aficionados que presenciaron a casi 2.000 gimnastas llegada de todos los puntos de la geografía andaluza. Por un lado San Roque acudía al campeonato con el grupo mini formado por Mar Regal, Esperanza Jiménez, Carolina Durán, Rocío y Raquel Menéndez, Daira García, Paula Cano, Aitana Almeida y Paula Arcos. Cabe destacar que son las actuales campeonas de Andalucía 2020. Quedaron subcampeonas en el torneo de Córdoba donde el club deportivo Purpurina fue primero y gimnasia rítmica Santa Fe de Granada tercero. Por otro lado y primeras en salir al tapiz de Córdoba fueron las chicas del conjunto cadete nivel C formado por Paula Margarita Mena, Laura del Valle, Inés Raimon, Paula Gallardo Arcos y Miriam Gil. Se trata de un equipo de gimnastas que finalizó en el undécimo puesto en el pasado campeonato andaluz con el ejercicio de aparato de cinco aros. De cara al curso que viene cambiarán a aro y pelota mixto con código y normativas nuevas. En esta ocasión el grupo cadete sanroqueño quedó en segundo lugar con en el polideportivo Mijas en el primer puesto y rítmico colombino en el tercero.